La educación en el cuido de mascota comienza con la conciencia de la responsabilidad que conlleva tener un animal en nuestras vidas. Es vital comprender que nuestras mascotas dependen de nosotros para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, adecuada, ejercicio, atención veterinaria y amor. Uno de los primeros cuidados y de los más importantes sería el desparasitar al cachorro. Podemos desparasitar a los cachorros a partir de los 21 días de edad. Conforme al peso y siempre es bueno empezar un chequeo general desde el primer momento que lo compramos. Antes de desparasitarlo, lo que nosotros recomendamos es un examen coprológico o un examen DS en el cual podemos ver qué tipo de parásitos tiene la mascota y así dar un medicamento más específico y le puede ayudar de mejor manera. El parvovirus, una enfermedad viral que puede afectar al cachorro hasta la muerte. El distemper canino son dos enfermedades bastante regulares en la clínica porque el propietario o el dueño de la mascota a veces pasamos por alto la vacunación de los cachorros o únicamente decimos póngamele la parvovirus al perrito. Entonces no solamente es la parvovirus sino un esquema de vacunas que debemos tomar en cuenta para que el perro pueda crecer de manera sana. El parvovirus puede presentar diarreas sanguinolentas, fiebre o también por la diarrea puede causar también una baja de la temperatura o hipotermia. El cachorro puede estar bastante frío, vómitos, puede provocar inapetencia que es la falta de apetito de la mascota, está decaído. Entonces ahí lo ideal es siempre tomar en cuenta todos esos síntomas y llevarlo al veterinario. Hay vacunas que ya no interfieren con los anticuerpos maternales, se pueden poner a los 30 días de edad. Y hay vacunas que se pueden aplicar a los 45 días de edad, dependiendo pues de la que tome en cuenta el propietario. En caso de que no se vacunen, si pasa más de los 45 días y ya el perro tiene más de tres meses, lo ideal es poner una vacuna múltiple. Promover la conciencia sobre estas responsabilidades es fundamental para fomentar un cuido adecuado de las mascotas en la sociedad. Los cachorros, hay cachorros que son peluditos y hay cachorros que no son peluditos. En el caso de los cachorros que son peludos, lo ideal es que su primer grooming sea a partir de los dos meses de edad. Así el perrito se va adaptando a la secadora, a los ruidos de las tijeras y se va adaptando sobre todo al cepillado, que es muy importante. El cepillado es muy importante porque al hacer esto el perrito va a tener menos nudos, no le va a doler su piel cuando uno lo está cepillando, se va a acostumbrar, no te va a morder, ya va a estar acostumbrado a que una vez al día, dos veces al día en casa se está cepillando. Para Noticias 12, Nora González. Noticias 12, Nora González.